¿Qué? ¿Vamos a grabar? Si ¿Qué? ¿Pero qué? Para lo del UHC Night O sea, ponme la intro y te vas a mierda Ay, wey, te he jugado UHC Night Ah, pues, entonces ponte en una partida FFA ¿Eh? No, no, ahí nomás 2 vs 2 ¿Dónde? Ah, 2 vs 2 No, 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 es que empezamos a jugar así Ponte una FFA No, tú y yo No, yo jugué 2 vs 2 Ah, bueno, como quieras, bro Pero, pero, pero que vamos ¿Qué? No lo pillo, no lo pillo ¿Qué vamos a grabar? Ah, para tu trailer Para el UHC Night Si Ah, vale, vale No, pero así, ha comentado y toda esa mierda Ah, vale Ok Oh my god Dejame presentar, ok 2 vs 1 Hola a todos Sub, welcome No, callate vos No, no, no So, everyone Welcome To UHC On Air An event where 26 broadcasters Are gonna compete In a nice little game Of UHC But before I explain the gamemote Zak Zak, what are you doing buddy? Put water for me there Oh my god, are you kidding? Oh No way F*** yeah Oh Oh my god No, 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 no F*** I made a mistake Mierda, 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 mierda Aguantense culeros Por que no se pone mi agua? Come on Come on Come on Let's go, give it to me There we go There we go There we go CC CC There we go How are you talking? Hello everyone Welcome to a new video WTF Can you see me? Hello everyone Welcome to a new video for the channel And this time we are here with the Mr. Dabo And we are gonna explain One thing, what are these things? What areCOMS on Air And important events that we are going to play Que voy a streamear y que me va a ir para el orto Pero Davo, te mandaste el orto Bueno, ahora míralo No, 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 tranquilo Ahí está, dale A ver, ¿con quién vas a dolear? Venga, go Vamos Y bueno En este video ¿Para qué giro? Ahora sí En este video Se muere, Prince, se muere En este video Ya lo maté En este video En este video, en este video, en este video Bueno, en este video vamos a explicar Yo qué sé, lo que vamos a hacer El nuevo HZO Nail Que va a ser mañana o hoy Depende Creo que voy a subirlo el sábado Así que hoy Va a ser el HZO Nail Sí, ahí está mi Twitch Mirá, yo les voy a recomendar una cosa No vayan a ver mi directo O sea, si estoy en la final o algo así Sí, bueno Pero no vayan a ver mi directo Porque va a ir re laggeado mi directo O sea, les explico una cosa Yo tengo 5 megabytes de internet nomás Y bueno, no puedo hacer buenos streams Así que Mi stream va a ser una chota Para que yo pueda jugar bien de FPS Pero voy a estar grabando Y emitiendo a mala calidad O sea, voy a estar grabando a buena calidad Y voy a estar emitiendo a mala calidad Entonces, si me llega a salir de última Un buen HZO Nail Puedo subir Highlight ¿Me entiendes? ¿A vos? Exacto Y bueno Y para que vaya bien de internet O sea, con los 5 megabytes que tengo Voy a tener que streamear a mala calidad ¿Me entienden? Yo les recomiendo ¿Qué mierda? Acá Jajaja Vine a alegrarles el video No, no, no 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 No No, no 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 Y bueno Vamos a ir explicando la excusa Antes que venga otro enfermo mental a interrumpirnos Que bueno, la cosa era que mi stream estaba mala calidad Entonces eso, bueno Retomamos Hay una S.A. en 5 minutos Así que hay que terminar este video rápido ¿Cómo? Ey Esperen y damos fotos ¿What the fuck? ¿Cómo saben? No, matalo, matalo, matalo Estamos en barrades Es como si no se estuvieran tomando fotos con Con nadie Ayúdame Ni en pedo te voy a ayudar Me mata Porque te mata No, me salvo, me salvo, me salvo Lo sabía Por eso no te fui a ayudar Y bueno Eh Bueno, Davon Lo estaba por matar La puta que te... Resumidas cuentas El compañero SpindMC va a streñar a mala calidad Pero Va a grabar a muy buena calidad Y si le sale en alguna partida Va a subir un highlights O O el UHC completo Ajá Y Es eso, gente El UHC Es Hoy Hoy, sí Aunque sea un radio raro Porque lo estamos grabando el viernes Sí ¿A qué hora sería en Argentina, boludo? A las 2 de la tarde era Argentina Ah, güey, ni yo sabía ¿En serio? ¿2 de la tarde? Sí No, voy a tener que levantar mañana temprano No, no Team, somos Sprint y yo Ah, sí Que el Team somos nosotros dos Ahí le va el trailer Ah, sí Se volvió el trailer Oh, qué rápido pasó Oh, my God Welcome to the UAC Ah, que ya pasó el trailer Sí, Ray Ah, el sprint del futuro Lo puse en cámara rápida, LOL Te va el otro, te va el otro Ah, no, mira, hizo la mague, boludo Ah, y si notan que se ve un poco medio lagueado todo es porque estoy jugando en NA para ir acostumbrándome El UHC se va a hostear en Ultra Network, no en Baldion, pero ahora no, prefiero en Ultra Network y bueno, yo no voy a culpar Y bueno, otra cosa, una cosa más, que este video es un video extra, así que creo que no cuenta si es que después me agarra ganas de grabar otro video, pues bueno, últimamente tengo menos ganas que un sapo mono, pero tampoco no significa que no esté haciendo nada en el canal Y bueno, antes de ayer estuve haciendo muchas pruebas de esto, calidad de video Sí, y después voy a hacer un video explicando toda esa mierda, así que bueno, espero que le haya gustado este video y le dejo con esta última rank de 2 vs 2 y aparte no voy a poner el video Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video de mostrando la render setting o lo que mierda se me ocurra Ah, y viste que ven rank staff ahí, bueno, eso va para otro video también, chao Ah, y viste que tengo un skin de oso, deja de mi Aldo, ok, no, 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 no es que soy un oso, mamut, falsante, gordo, ay Ay, los tweets de todos los que participan en el VHCNL están en la descripción, ahora sí, chao Listo Vamos Vamos Le ganas Y bueno, espero que te haya gustado este video Y no te olvides, por favor Ahora te voy a decir unas cosas que tenés que recordar Siempre que veas un fucking video Aunque si ya estás suscrito, bueno Bueno, acá te dejo mi canal, suscríbete No te olvides de apretar la campanita de mierda Que te dice cuando subo videos de mierda Y bueno, también te dejo acá mi Twitter Para que me sigas, ahí el follow Y bueno, acá también yo que sé Te dejo mi... No, no tengo Facebook No, ahí te dejo mi página de Badlion Yo que sé Bueno, creo que te haya gustado el video Y bueno, nos vemos en la próxima, dale like, chao